He terminado mi carrera, he concluido mi misión. Es un hombre muy popular, pero se siente solo. Sí, que se rompa, pero que no se doble. El cura Brochero no parece ser como los sacerdotes de su tiempo. Hacía falta un carpintero, él era carpintero. Yo le garantizo por mi honor que el dique es bueno y está bien. Una de las principales líderes de esta huelga tiene apenas 25 años, pero sus ideas son claras y firmes. Si no contra todos los verdugos que nos oprimen. Pellegrini busca una vez más sacudir el tablero político. El libre cambio desarrolla la industria que ha adquirido cierto vigor y le permite alcanzar todo su esplendor posible. Un escritor que combate con la palabra. Por el radicalismo, a la soberanía popular. Un político que pelea por sus ideas. ¡Fuego! En un mundo de hombres, Elvira se abre paso con la fuerza de sus ideas. ¡Los hospitales son del pueblo, no del gobierno!